Feliz Pasco a todos y gracias por ustedes presencia aquí con nosotros en este día de la resurrección y especialmente felicidades a Rafael y Frania por el bautismo de Francela en un momento después de la homilía y los fieles de la gente vamos a bautizar esta niña entre el evangelio que acabamos de escuchar y la segunda lectura escuchamos lo que se conoce como la secuencia de la Pascua y comienza con estas palabras ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua tenemos mucho que agradecer en nuestras vidas pero en este día de Pascua y al comenzar este tiempo de Pascua yo los ánimo a que ofrezcan alabanzas de agradecimiento a Dios Todopoderoso por el tumba vacía Jesucristo sufrió y murió y luego en la mañana del domingo de Pascua este día resucitó de entre los muertos como dice la secuencia de Pascua a Dios y a los culpables unió con nueva alianza escuchamos más adelante da a tus fieles parte en tu victoria santa Él ha obtenido para nosotros nueva vida esta vida nueva se nos da en el bautismo para este pequeño bebé francela que será bautizado hoy Dios le da vida nueva ella se convierte en una nueva creación lo mismo de su bautismo se le promete la vida eterna para ella y en su día de bautismo para usted esta es la gran promesa de Jesucristo de que por su sufrimiento muerte y resurrección renacemos Jesús vino a salvarnos y liberarnos y es su resurrección su tumba vacía lo que nos hace partícipes de su victoria sobre el pecado y la muerte así que simplemente los dejaré con esto Felices Pascuas Jesucristo ha resultado de entre los muertos hoy y a lo largo de esta temporada santa que ofrezcamos alabanzas de agradecimiento a Dios por habernos salvado por medio de la muerte y resurrección de su hijo